Saludamos a los oyentes, le damos la bienvenida a este espacio de reflexión llamado Compartiendo la Palabra. Cinco minutos para leer la lectura del Evangelio y tratar de incorporar sus enseñanzas a nuestra vida. Hermanos, seguramente este joven tiene muchas inquietudes, ya que siendo un buen cumplidor de los mandamientos, es él quien tiene la iniciativa de acercarse a Jesús. Y no se conforma con la primera respuesta, sino que sigue preguntando, ¿acaso espera otra contestación de Jesús? Su diálogo termina en tristeza y decepción porque no logra responder a sus cuestionamientos, y su deseo interior se frustra al no poder despegarse de sus riquezas. Escuchemos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 22. Se acercó un hombre a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto lo he cumplido, ¿qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. Palabra del Señor. Hermanos, un joven muy rico se acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué debe hacer para heredar la vida eterna? Jesús le responde que puede cumplir los mandamientos, pero el joven en cuestión le asegura que eso ya lo hace desde que es un adolescente. Es por eso que Jesús, viendo los deseos de perfección del joven, lo invita a que venda absolutamente todo, lo ve a los pobres y comience a seguirlo. Ante esta propuesta de Jesús, el joven se siente incapaz de aceptar. Dice el Evangelio que ese joven, entristecido, se dio media vuelta y se alejó. ¿Qué fue lo que impidió que los hermosos deseos de ese joven no se pudieran cumplir? Ese joven era muy rico y confiaba más en sus bienes que en Dios. Hermanos, el compromiso del amor ha de llegar al compromiso de compartir, de entregar y no depender de los bienes. La exigencia de Jesús apunta fundamentalmente a la libertad y a la actitud de ver al pobre y atenderlo en sus necesidades concretas e inmediatas. La necesidad creada por la sociedad de consumo esclaviza al hombre. El bombardeo en los medios a través de la publicidad invade su mente y distorsiona su escala de valores primordiales para la vida. Lo material lo ocupa todo y entonces el tener cosas y más cosas le hace perder de vista lo esencial. El vivir dignamente no depende exclusivamente de lo material. Hermanos, le damos gracias por la compañía y mañana los esperamos nuevamente para compartir la palabra de Dios en este mismo espacio del dial de Radio 37. Que Jesús los bendiga.